La estamos escuchando, eh. No se ve, pero sí se escucha. A ver. Decía, mamá, aquí vámonos. Aquí es. Vamos a ver a la arica, que creo que ya está ahí. Lo dije desde un principio, lo dije desde un principio. Hola. Te escuchamos hasta arriba. ¿En serio? Mamá. Hola, chicos y chicas de YouTube. Yo soy Anemilia del canal TVNEmilia. Y hoy estamos súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper emocionadas porque hoy les traigo a una invitada VIP súper especial que desde hace mucho queríamos grabar juntas, que es Lara. Hola. Bueno. Hoy vamos a hacer un video genial, ¿verdad? Sí. Emilia va a ser mi niñera por un día. Sí, la voy a cuidar por todo un día. Y vean qué preparada vino. Trae a René, a Rosita. La pañalera. La pañalera y su maleta. Ah, eso me gusta, que traes todo. Pero tú eres niña bien portada. Sí. ¿Te portas muy bien? Sí. Ok, eso vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Ok. Así que, entonces, ¿vamos a comenzar? Vamos a comenzar. ¿Sabes qué? Sí, tú ponme los emojis porque quiero que seas la madrina de TikTok. Ok, perfecto. Voy a escaparme de Anemilia. ¡Ay, está padrísimo! Está padrísimo, sí, pero ¿dónde está Lara? No sé, aquí estaba. ¡Hay que buscarla por Lara! Oye, ¿esta es tu casa? Pues, es mi mansión, Lara. ¡Ay! No, es un hotel. ¿Y qué tal si vemos todo lo que hay en el hotel? ¡Sí, vamos! ¡Ay, no, no, no! Ya se me perdió Lara, no, otra vez. Ok, niñas, ya fue mucha diversión, ¿no creen? Ah, no es cierto. Oye, ¿estás lista para cuidar a Lara todo un día? Yo creo que sí. Sí, nada más que si me bajas, por favor. Que si la bajas, por favor. Ya está bajo el cuidado de Anemilia, entonces yo ya me puedo ir. Te la dejo, ¿sí? Sí. Bueno, que les vaya bien. ¡Mucha suerte! ¡Nos vemos en la noche, mamá! ¡Lara! ¡Uy! Para abajo. ¡Ay! ¡No! ¡Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos! ¡Lara! ¡Wow! ¿Este es tu cuarto? Sí. ¡Wow! ¡Este es el baño! ¡Yo me quiero ver! ¿Te gustó, Lara? Sí. Y ve allá. ¡Wow! ¿No puedo abrir? Ven, vamos a verlo, Lara. ¡Wow! ¿Qué es esto? Son juguetes, pero los tienes que cuidar mucho porque son nuevos. ¿Cuál quieres abrir? Ok. Agárrala, te lo voy a abrir, ¿verdad? Te lo voy a abrir porque voy a ir a ser un mandado súper rápido. Cuídalos todos, ¿ok? Ahorita vengo. ¡Guau! Son mañequitas, no me voy a abrir. ¡Guau! Esta rusa me gusta, pero esta es un no. ¡Ay! ¡Guau! Pues... ¡Me la voy a jugar! Esta me gusta. Esta me gusta, pero esta no me gusta. Esta me gusta, pero esta no me gusta. Esta me gusta, pero esta no me gusta. Bueno, voy a seguir jugando. Hola, Lara. ¿Y todas mis LOLs? Ay, te dejé las más bonitas. Pero, ¿dónde están? Asúmate al balcón, yo las tiré. ¿Qué? ¡No! Sí. ¡Emilia! ¡Emilia! ¿Me ayudas? Es que se me salió un moquito. Ay, claro, Larita. A ver. Mira, te dejo esto. Eres guay. ¿Te gusta ese programa? Sí. Ah, ok. Inés, se lo dejo entonces. Emilia, ¿puedo ir al baño? Claro. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Yo ya soy niña grande. Ok, pero pórtate bien. Sí. ¿Por qué tardará tanto Lara? ¡Lara, ¿qué hiciste? Soy la momia. Mira, Lara, ¿cómo la beba? Sí. Emilia, rentame un patín, por favor. No sé, Lara. ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Bueno, vamos a ver, ¿ok? Lara, sé que estás triste porque no te rentamos el patín, pero la verdad es que estás muy pequeña y no alcanzas, pero te compré otra cosa. ¿Qué? ¡Guau! Es un squishy, está bien bonito. ¡Ay, huele a fresco! Ok, Larita, ya que estás súper animada, ¿qué tal si vamos a pasear un poco? Sí, vamos. Larita, ¿te gustó venir al parque? No, está muy aburrido. Ah, pero ve atrás. ¡Ay, son huevos, son huevos! ¿Quieres ir? ¡Por donde se me entra! Se entra por allá y quiere ir corriendo. Vamos, vamos. Espera, yo tengo miedo. ¡Yo soy muy rápida! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Muchas gracias! Lara, ¿te la has pasado bien en esta tarde? Sí. ¿Pero qué crees? Ya se hizo de noche y tenemos que ir al hotel. ¡No, no me quiero ir! ¡No, no, no me quiero ir! Mira, nos acabamos el cupcake y nos vamos al hotel y disfrutamos, jugamos. ¡Sí, hay que jugar! Ok, entonces nos lo comemos y nos vamos, ¿ok? Sí. ¡Mami! ¿Qué pasó, Lara? ¡Qué no me quería ir! A ver, no, 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 no. No te entiendo. ¿Qué pasó? ¡Es que no me quería ir! No, mira, no te preocupes. Todavía nos falta un ratito porque falta irnos a la habitación hasta que tu mamá llame. ¿Ok? ¡Ten! Lara, no estés triste porque yo estoy segura que pronto nos vamos a volver a ver. ¿Y por qué no te quieres ir? Sí, ¿por qué, bebé? Porque me lo pasé muy bien contigo y no me quiero ir. Ya no llores. Recuerda, yo estoy segurísima que pronto nos vamos a ver, ¿ok? ¿Por qué? Está sonando el teléfono. Ay, ¿y si es mi mamá? Bueno, hola. Sí, ¿en el lobby? Vamos para allá. Lara, mi amor, tu mamá ya te está esperando en el lobby. No voy a... Ay, pero recuerda que yo estoy segura que pronto nos vamos a ver, ¿ok? Sí, sí, y recuerda, estamos en contacto. Ven, vamos. Ven. Ven. Ven, mamá. ¿Sabes qué? ¿Qué? Quiero dejarlo. ¿Qué vas a dejar? Ay, gracias, Lara. Y yo ya te di un dije, ¿verdad? Ven, vamos. 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 Emilia, youtubers, esperamos que les haya gustado este video. Pasen por el canal de Lara, ¿verdad? Sí. Denle like a este video y me pueden buscar en mis redes como SoyLaraCampus. Así que, bueno, pues, chicos, esperamos que les haya gustado este video. Den like, no dislike, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y adiós. ¡Woo! Bye, bye.